Hola a todos amigos de youtube Soy RaulXPro Y bueno, hoy os traigo aquí un gameplay de Rocket League ¿Qué es? Es un juego Mierda Pacán de marcar un gol Es uno contra uno Es un juegazo Mierda Me han puesto uno contra uno Y parece que me van a follar ¿Qué hijo de puta es, eh? Mierda, he fallado Mierda, mierda Tira para allá que me marcan Vale Pero no me soy muy malo Y es que este tipo de juegos No es que me gusten mucho Pero como están de mola en youtube Venga, Getra Ah, que hijo de puta Marca Marca Gol Gol Vale Uno a uno Venga, voy a botar para saltar Mira ahí Pan Toca adelante, bien El que me ha marcado el tío antes Ha sido chorra Venga, me habrá No Ahí, ahí Ahí, ahí Perdonadme que no hable mucho Es que estoy concentrado Tampoco no es que me encuentre muy bien Vale, vale Esto es, tú tira para allá Este tío es tonto Vierda, necesito pillar Velocidad Ahí, ahí Se va a marcar Casi, casi, casi Bueno Ah, tío No, tío Mierda, mierda Pues se saltaba Ah, vale Ya sé Vale Si Dios quiere Esto es un gol Gol, 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 gol Mirad, mirad Pan Y mi coche explotando Eh, eh Que marco la primera Ah, casi Hijo puta ¿Dónde está la pelota? No, tío Bueno Está muy interesante Vale, vale, vale Vale Vale, estamos a punto de empatar Vale Tiempo adicional ¿Dónde va? No Ah Gracias Me la ha regalado el tío Y... Gol Bueno Eh Ahí está Como prácticamente El tío Me la ha regalado Y bueno Esto ha sido Todo por hoy Dale like Suscribiros Y nos vemos En el próximo Vídeo Así que Hasta la próxima Chao ¿Qué piensas? No 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 Gracias.